Si comanches son gente de los solos, el indio perni, yeah Si comanches, mi mamá me mette Si comanches, mi mamá me mette Si comanches, descubrí la luna, no descubrí el sol Si comanches son gente de los solos, el indio pernero Dice, ah, está allá del oriente Si comanches son gente de los solos Lo que importa esta canción, ¿qué es? ¡Comanches! No, no, cuando fuimos a tocar a Jao Paulo Esta canción, que es una canción, desgraciadamente no es nuestra Es de Georgie Ben, es el James Brown brasileño Ah, vale No decían en plan, comanches, con acento de aluche No decían, comanches Eso es lo importante Dulce Porque las cosas buenas en la vida son Dientes No decían en plan, comanches, con acento de aluche No es capaz de tocar las otras formas No la ha cantado nunca Comanches 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 No, no, no No Más, más El más sexy Venga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.